bien mis amigos aquí estamos con super ángel super ángel cómo te sientes después del afecto que te muestra la afición en cada una de tus presentaciones pues mira antes que todo muchas gracias por el espacio que me brindas como lo dice el público creo que sigue le sigue agradando mi trabajo la verdad muchas gracias me estoy dedicando mucho al gimnasio también quiero evolucionar más en la lucha y como se da cuenta cada día quiero estar más arriba de mi trabajo y menos al público le guste yo voy para adelante había algunas evoluciones y como dice el lino que hayas de pie es el producto del gimnasio cuántas veces te metes al gimnasio para hacer la técnica que estás dominando dos o tres horas y en la lucha estoy también entrenando de dos o tres horas estoy alimentando muy bien y eso es lo que te dan los resultados del gimnasio pues enhorabuena por esta presentación es un nombre que hemos conseguido gracias por lo que me está haciendo muchas gracias muchas gracias por la técnica de murar que estás con el entorno que está en las presentaciones hombres gracias a ustedes y como se los vuelvo a repetir muchas gracias al público que me siga apoyando y mientras el público me siga aplaudiendo o babucheando super ángel está para adelante muchas gracias muchas gracias oye